Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores son las mañanas, señores son las mañanas, de Benjamín Argumedo. Lo bajaron de la sierra, lo bajaron de la sierra, muy bien liado como un tuete. Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel, lo llevan a sombrerete. Oiga usted mi general, oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente. Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile, en público de la gente. Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con el manser en las manos. Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado, a ese panteón de Durango. Ese reloj de Durango, ese reloj de Durango, sus horas me atormentaba. Porque clarito decía, porque clarito decía, porque clarito decía, las horas que me faltaban. Ya se murió Benjamín, ya se murió Benjamín, ya no lo irán mentir. Ya está juzgado de Dios, ya está juzgado de Dios, su alma ya fue a descansar.